Buen día amigos que ven YouTube, en esta ocasión voy a hacer el unboxing y revisión de este mini componente LG XBOOM modelo CM9550A que el fabricante nos dice que tiene una potencia musical pico de salida de 32 mil watts y tiene una potencia eficaz o también llamada watts RMS de 2800 watts y aquí en México cuesta 12 mil pesos que son aproximadamente 600 dólares lo curioso de este mini componente es que sigue siendo muy popular aquí en México y en otras partes del mundo a pesar de que ya lleva casi 5 años de existencia este mini componente LG XBOOM modelo CM9550A viene en dos cajas de cartón y está algo pesado y en la parte de aquí encontramos unas imágenes de cómo es el mini componente y nos damos una idea de que trae dos subwoofer y dos cajones con cuatro altavoces en total y lo más importante vemos cómo es la consola o también llamado cerebro también en las dos cajas vienen escritas varias especificaciones o funciones de este mini componente LG XBOOM modelo CM9550 como por ejemplo nos dice que tiene multi bluetooth que quiere decir que podemos conectar hasta tres dispositivos vía bluetooth al mismo tiempo permitiéndonos cambiar y poner entre ellos la música que queramos también nos dice que podemos descargar la aplicación LG Music Flow Bluetooth en la Play Store que controla los equipos de audio con esta aplicación que es exclusiva y la podemos descargar gratis también tiene otra función muy importante que es TV Sound Sync que es el que sincroniza el sonido de una pantalla Smart TV LG con este mini componente LG sin utilizar cables además tiene auto DJ, jukebox, efectos de sonido, entrada para micrófono, bocinas con iluminación LED de color rojo tiene ecualizador latino y el consumo de energía de este mini componente es de 230 watts y en Stambi es de 1 watts es de 4.2 canales y como les vuelvo a repetir los watts RMS que es lo real que tiene de audio este mini componente es de 2800 watts RMS y nos dice el fabricante que la potencia PMPO es de 32000 watts también tiene auxiliar IN tiene dos entradas para memoria USB y tiene también una entrada para por portable IN que es la que se utiliza para conectar unos audífonos portátiles además tiene una charola para un solo disco y en accesorios trae un control remoto también trae una antena para radio AM trae un cable para radio FM y trae el manual el fabricante también nos dice que el peso total de este mini componente LG modelo CM9550A es de 57.7 kilogramos y cada cajón donde están los altavoces mide 425 milímetros de ancho por 505 milímetros de altura y de profundo tiene cada cajón 354 milímetros también los cajones de los subwoofer miden 425 de ancho por 505 milímetros de altura y de profundidad tienen 351 milímetros y la consola o cerebro mide 290 milímetros de ancho por 349 milímetros de altura y tiene de profundidad 370 milímetros ahora si procedo a realizar el desempaquetado de este mini componente LG XBOOM modelo CM9550A primero voy a abrir esta caja para ver que contiene cortamos la cinta de embalaje con cuidado miren ya que abrí la caja vamos a revisar que trae este mini componente LG en la parte de acá arriba vamos a encontrar primeramente el control remoto y el manual de uso observe y también encontramos la antena AM y el cable para que sirve como antena para la radio FM voy a sacar el control remoto para que lo vean miren este es el control remoto de este mini componente se mira de buena calidad lo hacemos a un lado también vienen las dos pilas que utiliza el control remoto y también encontramos los manuales también viene este que dice tarjeta de garantía hacemos a un lado los manuales brevemente les muestro que es lo que trae el manual de uso lo hacemos a un lado y ahora destapo este nylon para acceder a las antenas miren esta es la antena para la radio AM trae ya su arnés o conector lo hacemos a un lado lo hacemos a un lado esta es la base para esta antena de la radio AM miren se coloca muy fácil solamente entra a presión miren ya entró a presión y se mueve muy bien la hacemos a un lado y en esta parte de aquí viene protegida vamos a ver es la consola miren ahorita corto un poco el video porque si está un poco pesada la consola pero antes de sacar la consola de esta caja también les muestro el otro cable que es este y que sirve para la radio FM observen lo voy a sacar de su empaque para que lo vean muy bien miren y ahora si procedo a sacar la consola del mini componente LG ya saqué la consola o cerebro y vean de la parte de acá abajo tiene ese protector y esta es la consola del mini componente LG modelo CM9550A se mira muy bien y aquí les muestro el empaque protector y este protector que estaba en la parte de arriba se ve muy bien esta consola o cerebro observen en otro video que pueden encontrar en mi canal les voy a enseñar y probar todas las funciones de este mini componente LG modelo CM9550A ahorita les muestro la parte de atrás de esta consola esta es la parte de atrás de la consola o cerebro observen estas son las entradas para los altavoces y los subwoofer aquí vienen estas dos entradas tipo RCA que es el auxiliar IN aquí está para conectar la antena FM y aquí está la entrada para conectar la antena AM igualmente nos vienen las especificaciones de este mini componente LG aquí nos vienen varias advertencias y aquí este es un ventilador para enfriar la consola y este es el cable para conectar a la corriente eléctrica de la casa y ahora voy a sacar estas dos bocinas y no sé si sean los altavoces o los subwoofer quito este protector de unicel lo hago a un lado y destapo el empaque que protege estos altavoces o subwoofer ahorita les muestro que son ya saqué los dos cajones y observen como son los cuatro altavoces o bocinas los que venían en esa parte de la caja y eso es todo lo que viene en esta caja les muestro como se ven los altavoces tienen muy buena calidad y observen este es el led que ilumina de color blanco o estrobo las dos bocinas o altavoces este me imagino que es el twitter para que se escuche la voz mejor este es el otro altavoz miren tiene las dos bocinas igual los led que iluminan también tiene el twitter y estas son las salidas de aire esta es la otra salida de aire ahorita les muestro la parte de atrás de estos dos cajones de altavoces esta es la parte de atrás de los dos cajones de los altavoces encontramos también salidas de aire y también encontramos los cables con su respectivo arnés observen miren les muestro más de cerca este cajón trae uno dos y tres arnés de diferentes colores es para que no se equivoquen al conectarlos en la consola igualmente en esta parte de aquí nos trae las especificaciones de este cajón de altavoces observen nos dice que tiene una impidencia de 6 ohmios y que también tengamos cuidado porque no viene blindado magnéticamente y que lo debemos de tener alejado del receptor de televisión observen también les muestro el otro cajón de altavoces tiene igualmente uno dos y tres arnés igualmente de diferente color les muestro también las especificaciones de este cajón de altavoces y ahora les voy a mostrar qué es lo que contiene esa otra caja procedo a realizar el desempaquetado de esta caja corto igualmente la cinta de embalaje observé trae este unicel protector quito también de este lado y destapo el empaque protector y ahorita les muestro bien los subwoofers que son dos y estos son los dos altavoces que venían en esa caja observen los se ven muy bien también traen su iluminación led en color blanco y en la parte de acá abajo tiene dos salidas de aire cada subwoofer observen estas gomas que están en los cuatro extremos de cada cajón de los subwoofer sirven para colocar los altavoces los cajones de los altavoces para que a la hora de que estén escuchando su música favorita no se muevan o se lleguen a caer y les muestro como en la caja donde venían los subwoofer en la parte de abajo está este protector de unicel y estos son los nylons protectores de estos dos subwoofer y ahorita les muestro la parte de atrás de estos dos subwoofer esta es la parte de atrás de los dos subwoofer y les muestro los dos cables del primer subwoofer igualmente trae un arnés de color naranja y trae otro arnés de color blanco en la parte de acá les muestro las especificaciones de este subwoofer nos dice que es un altavoz con impidencia de 6 ohmios y que también tengamos cuidado porque no viene blindado magnéticamente y que lo mantengamos alejado del receptor de TV les muestro igualmente el otro subwoofer como también trae dos cables que uno trae un arnés de color naranja y el otro trae un arnés de color blanco igualmente les muestro las especificaciones y les muestro cómo se ve completo todo el minicomponente LG XBOOM modelo CM 9550A y todo esto es prácticamente lo que viene en esas dos cajas en otro video que pueden encontrar en mi canal les enseño cómo instalar y prueba de todas las funciones de este minicomponente LG XBOOM modelo CM 9550A esto sería todo amigos de youtube espero les sirva este video por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like gracias